¡Viva Vuelveño Guadalajara! ¡Es el charlito de Tejalapa! ¡Contando con chaparreras y sin escuela! ¡Es el charlito de Tejalapa! ¡No nos pierdan de vista, señoras y señores! ¡Oye, señoras y señores, vamos a empezar! ¡Esto es amor, amor para los mexicanos, hermanos! ¡Esto es amor, amor para los mexicanos, hermanos! ¡Ay, méntico, charl! Bueno, vas a tener que pagar el toro, güey. ¿Quieres a ver ese premio al jinete? Madrinas. ¿Quieres a ver ese premio al jinete? Madrina. 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 Madrina, mayor. Y díqueme por ahí. ¿Ya se prende una vez? ¿Qué una vez? Bueno. A ver, por favor, carnicero, venga usted por el toro. No manches. No manches, ya te echaste el toro, pinto, charal. A ver, el dueño que venga y que meta el bote ese cabrón, si no se lo paga. Charalito, ¿qué hiciste? ¡Ah, una buena bote la se pegaba! ¡Toro! ¡A ver, chavalito! ¡A ver, chavalito! ¡A ver, chavalito! ¡A ver, chavalito! ¡Atiéndanos, por favor, señores paramédicos! Porque al parecer, este... El toro lo acaba de lastimar, pero más lastimó es más al toro. ¡A ver, chavalito! ¡A ver, chavalito! ¡Bueno! ¡A ver, por favor, chavalito! ¡Está espajado! ¡Le dieron que como vengan a los puces! ¡Ya te van a hacer! ¡Ah, sí, soy güey! ¡Pinche toco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Charal, ¿dónde andas? Bueno, nos vamos a tener que aguantar mejor. ¡Ahorita! ¡Furico! ¡Señoritas madrinas! ¡Qué empuja la tuya, Morena! ¡Furico! ¡Furico! ¡Vamos con las madrinas! ¡Vamos con las madrinas! ¡Vamos a pedirle, por favor, a la Poli, que nos apoye tantito, a los integrantes de la policía, porque es el momento donde las...